¿Cuál es su percepción sobre el BRAEM? Bueno, yo creo que hay esfuerzos significativos para tratar de mejorar la situación y lograr una pacificación y una transición hacia la producción adecuada, la producción de productos viables. Sin embargo, también hay necesidades de la población, hay retos que todavía creo que son en la agenda pendiente y además creo que falta mucha información sobre lo que se está haciendo, sobre las cosas reales que pasan y ahí sí creo que hay una cuestión que deben resolver los medios, tanto regionales como nacionales. ¿Cuál es su percepción del trabajo del periodismo aquí en el BRAEM? Yo creo que están haciendo esfuerzos importantes por informar, sin embargo creo que esa información no llega a todo el país, o sea, creo que le falta aprovechar las herramientas tecnológicas con las limitaciones que hay en la zona para tratar de dar cuenta de los hechos. Creo que mucha gente en Lima, por ejemplo, no sabe lo que ocurre en el BRAEM y tampoco sabe que es una zona que pueden visitar y que tiene también cosas agradables para el turista. Creo que también no hay información precisa sobre la situación que pasan los agricultores, los productores. Hay una serie de deficiencias en la información, pero no es culpa de los periodistas regionales, sino creo que es una cuestión del ciclo informativo que no se da por X razones. A veces ocurre que las notas que ocurren en las regiones no resultan importantes para la audiencia y creo que se puede romper esto tratando de tener una mayor presencia en Internet, aprovechando las redes sociales, por ejemplo, donde ustedes pueden dar a conocer los hechos, tal y cual lo registran ustedes, que son creo que los mejores veedores de esta situación. No es lo mismo un periodista de Lima que informa a lo que hace un periodista regional. ¿Usted cree que los periodistas acá tengan ciertas limitaciones con el tema de la web? De hecho, que hay una limitación tecnológica importantísima. Mi presencia aquí me ha permitido comprobar los servicios de Internet, que son muy malos, que son muy lentos, y eso hace que de pronto ustedes nos puedan informar también a través de Twitter o Facebook. Entonces creo que ahí hay un tema importantísimo que resolver. Además, el uso de teléfonos inteligentes es importante en las ciudades. Acá yo he visto gente, mucha gente con teléfonos inteligentes, pero el acceso al Internet no es lo mejor. Entonces creo que ahí es un tema de las empresas privadas, del sector de comunicaciones que no se ha resuelto. Y yo vengo del Lima, te digo, y no he podido comunicarme fluidamente, ¿no? El hotel tiene un Wi-Fi, pero es bastante limitado. O sea, si quiero escribir una nota, no voy a poder. Si quiero ver un video, no lo voy a poder ver desde aquí rápidamente, de manera efectiva, menos desde el teléfono. Entonces no ocurre con todos los proveedores de servicio. Entiendo que uno es mejor que otro, pero igual. O sea, hay limitaciones que deben ser resueltas, ¿no? ¿Qué le parece el trabajo que viene haciendo de vida para tratar de capacitar a los periodistas en esta zona? Me parece notable que se acuerden y que tomen en cuenta lo que pasa con los periodistas regionales, que muchas veces no tienen apoyo de las universidades, de las organizaciones, de las empresas, del sector privado. En general creo que es importante recibir ese tipo de capacitaciones que pueden ser básicas, pero que ayudan un poco a reflexionar sobre qué están haciendo y qué pueden hacer mejor, ¿no?